Desde el 2021 estamos intando a eso y estamos luchando día a día por eso y por suerte una luz al final del túnel y bueno, la esperamos con ansia el inicio de la obra. ¿Qué le permite a Tatea este convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Y en un principio lo principal es cerrar, o sea, el tema de aberturas, rejas, las chapas que están faltando hoy por hoy, un baño que era un elemento primordial para el Ministerio para poder cerrar el tema del convenio y alguna otra cosa en el tema de electricidad y la sanitaria. ¿Es un paso más para concretar el nuevo centro terapéutico? Sí, obviamente, o sea, es el paso principal, o sea, el hecho de mover eso que estaba estancado ya fue un salto de gigante porque la verdad que después de esto nosotros pretendemos hacer otro convenio más, recurrir nuevamente a las donaciones que ya teníamos y bueno, y a seguir trabajando. Claro, porque se estanca un poco más la concreción de este nuevo seño tomando en cuenta que ustedes tienen los gastos del día a día para los tratamientos, mantener el local que ya tienen. Claro, es un inconveniente lograr este fondo propio cuando vos tenés un gasto que muchas veces no llegás a cubrir, vamos a la realidad, nosotros hacemos beneficio fin de semana, fin de semana y eso te da para cubrir parte de las cosas que, de los gastos mensuales del centro. Y lo otro son los ahorros que tenemos, día a día se nos va yendo por un lado, por otro y está ahí. Y muchas veces dinero que entra es dinero que vos lo pretendés ahorrar y bueno, se te va en algún gasto, en alguna cosa siempre. Daniel, y en cuanto a la recolección de recursos económicos, ¿apróximamente van a desarrollar un remate solidario? Tenemos pensado, nos invitó este Camilo Gutiérrez, justamente hay un remate, viene enfrente a Tatea, en General Flores 4.91 y él se acordó nuestro, ya habíamos tenido contacto por el tema de carnaval y eso con él. Y nos pidió que si teníamos alguna cosa para rematar, poner alguna venta de torta frita y empanada, cosas así, así que bueno, hemos largado un afiche pidiendo donaciones para nosotros, para justamente rematarlos ahí. Y por supuesto que también estamos difundiendo a través del canal y en las redes sociales los diferentes eventos que tienen, principalmente los fines de semana. Sí, marcamos una feria de ropa, la tradicional, este domingo 9, domingo 9 y el posterior domingo creo que es 16. Después también tenemos el 8, tenemos la llegada de la Federación Autismo del Uruguay a Tahuarembó, es un evento muy importante. Son 14 asociaciones que se van a reunir acá en Tahuarembó. Así que bueno, nada, simplemente decirles que también estamos viendo el tema del Día del Abuelo con algún regalo importante y algún tema del Día del Padre ya lo entramos a ver también porque apremia. Muy bien, Daniel. Daniel, te reiteramos las felicitaciones a ti y a todas las familias integrantes de Atatea. Bueno, muchísimas gracias. Esto no es solo un logro para Atatea en sí. Me ha tocado entrevistar a familias que no integran a Atatea y sería un lujo contar con ellos una vez realizado el centro.